¿Qué es un partido ilusionante para nosotros? ¿Qué es un partido ilusionante para nosotros? ¿Qué es un partido ilusionante para nosotros? Es un partido más sabiendo que es el líder y es uno de los mejores equipos, como he dicho. Y luego jugamos en casa. Yo creo que el colorido va a ser muy bonito. Es un derbi. El Levante traerá gente. Yo creo que el público también nos acompañará seguro mañana. Y va a ser un partido atractivo para ver. Dos equipos con buenas propuestas, con buenos jugadores en el campo. Y yo creo que para el espectáculo va a ser muy bonito. Sí, hombre, claro. Tener delante a un equipo de ese renombre, con ese presupuesto tan importante, con jugadores de nivel que vienen de jugar en primera división, pues siempre es atractivo. Para nosotros yo creo que es dar un paso más. Somos capaces de conseguir los tres puntos. Nos situaremos en una posición muy buena. Sí, sobre todo para romper un poco o disipar las dudas que podía haber después del 0-3, que la verdad que perder en casa de esa manera fue un golpe duro. Pero eso demuestra el carácter que tiene el equipo y los jugadores. Al final, ser capaz tres días después de darle la vuelta a la tortilla y ganar de la manera que ganamos, pues demuestra un poco el orgullo que tienen los jugadores. Vamos a ver si mañana seguimos la misma línea y le ponemos las cosas difíciles al Levante. Pues me gustaría que mañana acompañara al equipo. Mañana es un día importante de los que hay en la temporada, aunque sea al principio de temporada, que puede marcar cosas. Es decir, ganar mañana y conseguir tres puntos sería muy importante para nosotros, digamos, para posicionarnos en un lugar cómodo y poder trabajar con más confianza. Hola, Julián. ¿Cómo te dijo Durka? ¿Es un jugador clave para nosotros? Como lo dije en la rueda de prensa, me parece, en algún lugar lo dije. Es un jugador que tiene equilibrio, que tiene piernas, tiene calidad y es básico para lo que queremos nosotros. Necesitamos ese tipo de jugador para que luego Matilla y Ale se encuentren más cómodos. Nos dio ese equilibrio que nos permitió defender mejor y luego a la vez atacar mejor. Y al final, cuando falta ese tipo de jugador, pues el equipo se resiente. Bueno, va más. Ayer el otro día hizo un gran partido, el día anterior también estuvo bien. Es decir, va más y claramente está cerca de su mejor nivel. En cuanto a trabajo físico y con el balón, creo que estuvo muy bien. Es un jugador que nos va a dar cosas, como he dicho siempre. Es diferente a Matilla y a Durka. ¿Cómo se maneja el jugador? 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 Estamos en ello. Al final, llevamos seis jornadas y lo que se trata es de nutrir de posibilidades y registro al equipo. Cuanto más registro manejemos, seremos mejor equipo y más posibilidades tendremos de ganar. Y creo que sin perder nuestra esencia, que siempre va a ser intentar dominar los partidos, pues hay veces que te tienes que adaptar al contrario y hacer otro tipo de cosas, sin salirte de tu patrón de juego. ¿Y el jugador en casa vuelve a jugar con los delanteros? ¿Cómo se maneja el tema de la serie? Bueno, yo creo que la verdad es que es complicado. Dejar a uno de los dos fuera siempre es complicado, porque son dos grandes delanteros y además muy complementarios, como digo siempre. Pero también es verdad que tenemos grandes medios centros. Entonces, bueno, creo que iremos valorando cada partido, pero indudablemente el partido del otro día pesa, pesa mucho. Y esas posibilidades hay que tenerlas en cuenta. Para mí son claves. No, no, no. Se trabaja igual por las dos bandas, ¿no? Se trata de que hagan lo mismo. Es verdad que Pablo Herbías se le está viendo más en el trabajo ofensivo, lleva dos goles y está siendo un poco más decisivo en ese aspecto. Pero Pedro está haciendo un gran trabajo para el equipo. Está aportando combinaciones, está aportando trabajo defensivo, equilibrio. Y luego, pues el otro día en Huesca estuvo bien en desborde. Creo que tuvo más presencia. Pero buscamos eso un poco, que los dos tengan posibilidades de generar ocasiones y de gol. Al final, si os dais cuenta, están muy repartidos los goles, que es lo que buscamos, ¿no? Que haya posibilidades en todos los carriles del campo. No, 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 no. Buscamos lo mismo. Pero hasta ahora, pues, Pablo Herbías está siendo un poquito más decisivo en ataque. Sí. Bueno, el partido del otro día fue el tema de la baja de Dorca y la lesión de Javi Noblejas. Un poco tan precipitada y nos dio poco margen, ¿no? Pero bueno, cuando falte Dorca buscaremos soluciones para que no haya tanto desequilibrio. Creo que al final lo podemos hacer perfectamente, trabajándolo durante la semana y sabiendo que puede darse esa situación, pues lo trabajaremos para que no suceda. Sí. Sí. Bueno, es verdad que el otro día en Huesca, es verdad que por ese lado tuvieron más presencia, pero sin generar grandes ocasiones y ajustamos un poco en el descanso. Al final, vista que la segunda parte prácticamente no tuvieron incidencia, a veces pasa en los partidos. Los equipos se sienten más cómodos por un lugar del campo y buscan entrar por ahí, ¿no? Y el Huesca, pues con Acapo en el lateral derecho, pues tuvo mucha presencia en ataque. Pero no fue por un desajuste o porque Javi Nobleja estuviese mal. Yo era al contrario, creo que hizo un gran partido de menos a más. Es que el Levante maneja muchos registros. No es solo, dices, es un equipo que trata de tener la pelota, pero es que también juega al contragolpe. Tienen jugadores rapidísimos al espacio como Morales, Collantes, Jason, Rouget… Es que son jugadores muy veloces, muy rápidos. Entonces, es un equipo complicado. Yo creo que sufren cuando no tienen la pelota, porque es un equipo que no tiene un gran talante defensivo. Los mediocentros son más creativos que defensivos y, bueno, pues ahí, como siempre digo, en el medio campo estará el partido. Si somos capaces de dominarlo, pues le haremos daño, seguro. Intentar dominarlos y no cometer errores, claro. Porque si les dominamos y ellos se tienen que preocupar de defender, pues tienen más problemas. Porque no es un equipo que está habituado a defender, es un equipo que está habituado más a crear y a tener el balón. Con Espinosa, Campaña, Nacho Insa, son jugadores de calidad. Entonces, si no lo tienen, pues tienen más dificultades. Pero también con un ojo, que sabemos que las transiciones son rápidas. Entonces, no podemos cometer errores. Sí, no solo Juan Carlos, sino todo el equipo estamos tratando de buscar equilibrio, de defender bien todos juntos y luego poder atacar todos juntos. Siempre lo digo, al final este equipo, cuando el partido está en su ritmo y estamos bien posicionados todos, nos permite atacar y defender mejor. Cuando el equipo se hace un poco largo por las circunstancias del juego, ahí tenemos más dificultades. Por lo tanto, el partido hay que intentar llevarlo a donde estamos cómodos. Y en eso creo que somos un equipo bueno. ¿Una pregunta más? Gracias.